Los niños de quinto y primaria del Colegio Pilar hemos trabajado en hacer una recolección de ropa usada en juguetes para donar la algarita y así evitando la contaminación de ropa en desiertos y vertederos. Así estamos trabajando en el ODS-1, ayudando a los que más lo necesitan y en el ODS-13, luchando por la contaminación del clima. ¡Transformemos la cara del planeta!